Música Había contado que el colegio era que es un cementerio Ay, ¿en serio? Sí, hermano, ustedes saben que es un cementerio de indios, algo así Muchachos, eso es pura y física mentira, chicas Eso no es mentira, eso pasó de verdad A mí me asustaron en estos días que yo estuve en el colegio de noche Y en el baño también, en el baño chorizo En el baño de noche Yo estaba en unas cosas que me manifestaba y así ven Muchachos No, pero yo no creo en eso Yo sí creo Yo sí creo porque a mí me ha pasado Eso es pura y física mentira No es mentira Y cuando se apareció que es que Angelito ¿Cómo es la historia de Angelito? ¿Quién era Angelito? O cuando se apareció se duende sentado ¿En dónde? En el baño de atrás Y que encontraron una niña que se colgaba allá en el baño Ay, yo tengo una idea Vamos a mi casa, yo les muestro algo Vamos Vamos Hay unas cosas del colegio ¿Del colegio? No es miedo, eso son fotos Y el colegio donde muestran como era antes Es normal Vamos Ay, vamos, es normal Vamos Pero si son cosas de miedo Ay, eso no es de miedo Deje la bobana Ojalá Ojalá Es que de verdad Qué locura esto Bueno, yo no voy a seguir molestando más ¿Abro pues... esa puenteja puerta ¡Ay, abrí! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, a ver mi casa se muera listo! ¡Muñita! ¡Córtalo los servicios! ¡Permiso! ¡Cierre la puerta! ¡Ey! ¡Es que cortaron los servicios! ¡Cierra la puerta! ¡Es que mi mamá no vive conmigo! ¿Por qué? ¡Manuela se está muy extraña! Ya, ya sé, vean. Yo las he usado para que vieran unas cosas del colegio, ¿cierto? Pero no las vemos para porque se juega la luz y con eso cómo vamos a ver todas. Vamos a jugar. Usted está jugando con eso. ¿Pero qué juego? ¿Usted está jugando con nosotros? ¡Un juego! ¿Pero qué? ¿Pero qué juego? ¿Qué juego? Me hace miedo y no me aguanto. No hay mi orino. Se me apapó. ¡Ah, tan cochina! ¡Miren! Este juego es muy fácil. Es decir, no prender unas velas y ya. Veremos qué pasa. Pues, obvio, toca prender velas porque no hay luz. ¡Jueve! ¡Oberente porque no hay luz! ¡Espera, ese! ¡Ya me acordé! El juego de las velas que tocaban la puerta. Sí. Vamos a invocar. Yo en ese día se estuve invocando con unas amigas. ¡Ay, hagamos eso! ¡Ay, sí! Sí, sí. Pero si asustan, yo me voy. ¡Ay, eso no asusta al Natalio! Se siempre consuelve. No, no, pero yo quiero saber de verdad qué vamos a hacer. Vea, Natalio. Pase lo que pase. Eso no va a salir de aquí. ¡Listo! ¿Pero qué va a hacer? ¡No va a salir de aquí y así se queda! Bueno. Espero que sea así. Espero que sea verdad, Natalia. Míreme. Sí, sí. Ven a mi mamá. ¡Natalia! ¡Natalia! Míreme. Manuela, pero es que... Sí, ven por Natalia. No te ve. Manuela, pero no me va a... ¡Natalia! ¡Ya! ¡Cálmese! ¡Ay, sí! No seas tan pisajosa, ya. Vea, deje de ser pisajosa. Nada nos va a pasar. Pero es que me da miedo. Seguro que nadie nos va a pasar. ¿De qué? Hay unas velas, ¿no? Ay, pero... Bueno, ya sé. Nada nos va a pasar. No está bien. Todo está hecho. Ya lo que fue, fue. Ya lo que se fue. Pero si se puede ir para atrás. Pero si se puede ir para atrás. Pero si se puede ir para atrás. Sí, está muy raro. Deberíamos de venir por toda la casa. ¿Por qué? ¿Qué fue? Otra cosa. Sí, sí. Porque no es cuando juega. 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 Porque no queremos pasar, allá le dirían. ¿Youendos que juega ya? No, no te voy a pasar. ¿Dónde lo Now the vraiste acá hoy? No te voy a pasar. Me da perderte. ¿Dónde también me운? ¿Dónde lo that fue? ¡Dónde lo lleven! Ay, ay, me va a salir a escaribuir y me va a morder. ¡Qué tan malo! Sí, claro. Ok, ok. Yo saco. ¿Qué haces? ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho, mira! ¡Siete! ¡Abra el mano! ¡Abra el mano! ¡Abra el mano! ¡Abra el mano! ¡Pueden! ¡Pueden! Esperen Esperen un momento Esperen Relajémonos Relajémonos que Manuela sabe lo que hace Ya Esa puerta se abrió Esa puerta no se abrió, la abrieron Que es otra cosa Acá nunca ha pasado nada Bueno, quedamos en que vamos a hacer así como otra vez Un conjuro, bueno, sí, usted nos va a enseñar Supuestamente No, pero No apaguen ni una vela Prendanlas todas Muchachas, esto no se parece como el Antius Christis ¿Qué es eso? Eso no es nada del Antius Christis El Antius Christis No es nada del Antius Christis Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Vamos a empezar, ¿sí o no? Ah, yo vivo acá, verdad Me acordaba Bueno, eh ¿Cómo hacen de la mano? O esta casa no es suya Ah, pero esperen Si es mía Míreme así Si es mía Yo no quiero Si es mía Ya 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 Como posible Sí, porque no hay cárcel No quiero que haya cárcel No hay cárcel No hay cárcel No hay cárcel No hay líos No hay cárcel ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya! Bueno, ven, solamente el bueno le voy a hacer un poco de... Repiten todo lo que yo digo Madre se va a quedar allá, Madre se va a quedar allá ¡Usted vamos a hacer caso! En lo que crean de igualdad Yo en ustedes dos creo porque soy yo En lo que crean de igualdad Pero si yo ni siquiera sé que van a decir Vean, digan lo que ella va a decir ¡Ya! 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 ¡Y listo! ¿ works? Aquello, ¿yn? No, he vuelto a llevarlo ¿Hay alguien? ¿Se va a llevarlo? ¿Aquí!? Si es que hay que...? ¡Sí! ¡Ya! ¿Ya! ¡Suscríbete al canal! Mira, muchachas, te van a contestar, muchachas. Ay, muchas veces. Ay, eso, mamá. No, se me quiera hacer eso. No, porque esto solamente iba a mostrar una foto. Esto, mire en lo que va. Sí, que va a ser un de los que no, porque no se me quiera hacer eso. De verdad. ¿De verdad? Sí, que va a ser un de los que no, porque no se me quiera hacer eso. Sí, que va a ser un de los que no se me quiera hacer eso. No, no, no. Sí, que va a ser un de los que no se quiera. No, soy plantita, no soy plantita. No, soy plantita. No, no, no se quema. No, no, no se quema. No, no, no se quema. Vengan, vengan, vengan. ¡Gracias! ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tatiana! ¡Dios poca!... ¡Dios poca! ¡Tatiana! ¡Tatiana! ¿Quién es Tatiana? ¡Dios poca!... ¡Tatiana! ¡Dios poca!... ¡TATIANA! ¿Quién es? ¡TATIANA! ¡TATIANA! ¿Quién es Tatiana? ¡Alguien, la que sea! ¿Quién es Tatiana? ¡TATIANA! ¡TATA! ¡TATIANA! No, yo tengo miedo ¡Nos tengo miedo! Yo estoy orinando Dios, ¿qué es esto? ¡¡LOS MIREL! ¡GHE! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Párense! ¡No, prezamos la luz! ¡Verdad que no es luz, maldita sea! ¡Párense! ¡Chicas! ¡Chicas, párense! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya ni no se levanta! ¡Pasa! ¡Manuela, Manuela, ¿por qué pasa todo esto, no? ¡Erika! ¡Manuela! ¡Cruceta! 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 ¡Pasa lo que tiene! ¡No, que se... ¡Manuela, ¿qué tiene? ¡Ellas no están muertas! ¡Ya no se pueden hacer nada! ¡No! ¡Mentiras! ¡Eso es mentiras! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡No pueden salir! ¡La maldición va a caer en ustedes! ¡Si no es de ganas, se les caen en ustedes! ¡Una! ¡No veo eso! ¡Es una estupidez! ¡Es una estupidez! ¡No salió! ¡No se mojan! ¡Mientras que la necesitamos, les tengo que decir una cosa! ¡Tengo que cerrar la... ¡Tengo que cerrar la... ¡Vacación! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Me estoy orinando! ¡Ellas no importan ahora, orinense! Lo más importante son ellas, los cadáveres... ¡Rusenta! ¡Hay que meter las cadáveres! ¡Rusenta! ¡A dónde? ¡A dónde? ¡Hay que esconderla, Rosenta! ¡Porque me meten a la cárcel donde encuentren esos cuerpos! ¡No, hay que esconderla! ¡Mañana yo tengo una solución! ¡Yo tengo una solución! ¡Yo sé que yo la tengo! ¡Renma! ¡Yo sé que yo la tengo! ¡Rimorfina! ¡No! ¡Ella todavía respira! ¡Ella se le siente el pulso! ¡Y Rimorfina! ¡Pero ella! ¡Si veo mano en la luz que he terminado! ¡Ella está abranchando los ojos! ¡Ay! ¡Rimorfina! ¡Ay! ¡Ella también está respirando! ¡Ay no! ¡Si nos hacemos... ¡Ay! ¡Escondamos las... ¡Arránchelas! 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 ¡Yo me quiero ir! ¡Arránchelas no! ¡Yo me quiero ir! ¡Yo aquí no las tengo salir! ¡Yo y yo hicimos todo! ¡Lo hicimos juntas! ¡Yo y yo hicimos juntas! Si usted... Si usted... Míreme. Si usted llega a decir que yo hice eso, estamos las dos metidas. Usted y yo. ¡Usted! ¡Eso que yo no! ¡Tal como usted! ¡Esta metida en esto! ¡No, no! ¡Yo! ¡Yo! ¡No, no! ¡Señor! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Ay, Gio Joliki! ¡Vaya, Gio las ajar! ¡Joelik! ¡M dolce! aicientemente aicientemente I-O ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esa mesita como que me aporrió Pero lo vamos a hacer Pues no nos demoremos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video